El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Who needs honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada, escapemos el que quiere, vengo en moto Soy una mami y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar o no hacer y defraudar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Honesty, 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 baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré, me la pondré, me la pondré, me la pondré, en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré, así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, her fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me Oh, 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 for me Food Harmony Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a la tema insegura, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llegué con yance y con charco en un arrastro Trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Vamos a perrear sin gato, qué rica está mi gata Vamos a romper la disco, falda y gistro, to'a la de mi combo matan ¿Dónde están las bellacas? Me gustan los bellacos Las que disimulan para son sata, pues yo soy tremendo sato Dale hasta abajo, dale, solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste y siento que te necesito más Dale hasta abajo, dale, solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste y siento que te necesito más Baby, ¿dónde vamos a parar? Esto aquí no se puede reparar Por tu culpa se me quiere parar Y de espaldas te lo quiero pegar Voy a apagar el celular, en la disco bailoteo No he escrao con fumeteo, voy cumpliendo tus deseos Tú pareces un piano llorándote deo Flow, tú sabes que en mi combo todas maman, fuman, beben y chillan No gustes beat pero no somos bichas, aquí sigamos como todilla Parece que la voladora quiere más, más, más Esta buscando choque, quieres hstas, hstas ¿Quiere presura? Se busca un fast, fast, fast Tengo el panty blanco, pero yo no quiero paz Dale hasta abajo, dale, solo un poquito más Me tienes loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste y siento que te necesito amar Me viste, pégate y sin miedo te besé Te dije, volteate y el culo te lo agarré Nada, esto fue de gratis, yo to' ahí to' lo joseé En la cama hicimos un ring y eso abajo te joseé Al culo rojo como el álbum de José No le tiré fotos, pero hizo varias poses Yo no era maca, apenas son las doce No era pásalo, tú me conoces Dale hasta abajo, dale, pero un poquito más Me tiene loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste y siento que te necesito más Dale hasta abajo, dale, solo un poquito más Me tiene loco, soy un loquito más Pégate, pégate, solo un ratito más Te fuiste y siento que te necesito más Joaquín Quiles Anitta, Anitta, Anitta Vare Dímelo Flow Sedo Sedo Sueñas alto es el poder Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Te odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Ella amó y no la amaron de vuelta La quisieron cuando ella no quiso No es mi tipo Ni yo soy el suyo Pero los dos nos hicieron lo mismo Tantas veces ya que perdimos la cuenta Solo por eso nos entendimos No buscamos amor Ni cariño Ni siquiera somos amigos Pero en sus besos ya lo noto Que esto no va a salir bien Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser el cien Dijimos que sin emociones Pero no vamos bien Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser el cien Cien por ciento de las veces Que quisimos nos dolió Por eso solo nos vemos Cuando el sol ya se metió Cien por ciento de los besos No tenía un propósito Pero en uno de esos Algo más pasó No quería regalos Y ahora me pide rosas No quería fotos Pero la tomo y posa No quería mapados Pero le dije hermosa No quería nada Pero Pero en sus besos ya lo noto Que esto no va a salir bien Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser el cien Dijimos que sin emociones Pero no vamos bien Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser el cien Dejo noventa y nueve corazones rotos Y el mío va a ser el cien Me trae enamorado Sin saber su nombre ¿Cuál será la magia Que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro De pronto responde? Decirle la verdad No me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo Ya no se esperan Abre la puerta Estoy afuera Porque sé que adentro Es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo Ay, 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 ay Ya, llueve aquí no hay campa Ese colito me tira una trampa Y yo te nato a secar la garganta De aquí un mezcalito De eso, mami, que te encanta Móntate al trineo, baby Que llegó tu santa Es tu cumpleaños Pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor Mucho alcohol Y poca tela Es que este ritmo Lo bailamos from favela Pruégate un poco Que esto es ahogo Con esa boquita Me gana el baloto Dos cervecitas Un coco loco Un barretico Y nos fuimos a lo loco Pégate un poco Que esto es ahogo Con esa boquita Me gana el baloto Dos cervecitas Un coco loco Un barretico Y nos fuimos a lo loco Dale guancha Dale mamba Donde tú me quisieras Todito mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todito mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo va a llover Ahí va a llover No cúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Ok, ok Maluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos Game Changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby, baby Dejen perdonar Dice que a mi mano Se vuelve a traicionar Yo soy Game Changers 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 Dímelo mami Quiero conocer más de ti Dicen que tú Te la pasas preguntando por mí ¿Qué vamos a hacer? Apague el cel, déjate ver Estoy aquí Te queda bonito Cuando tú traes Hay algo que quiero de ahí Quítame el dolor Yo soy amarte De abrazarte Cuando está cayendo el sol Y en redes me da mención Pa' que yo le escriba Y en la huelga vive Porque sabe cómo soy yo Yo, 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 yo Ella es mala y ese obvio Obvio, obvio, obvio Rebojé por nunca novio Obvio, obvio, obvio Si bien, si bien, si bien, si bien Si bien, si bien, si bien They are talking shit Si bien, si bien What the nook, you're telling me See you for for what you mean I put up, put up my eyes And shut, I'm not just good I cry offshore But my dreaded love Believe me, I don't pray Mohamed I don't pray Come and believe I can't stand For one place But God save my faith Come and danger me Only you defeat my best Give me vitamins We gon' take these friends away So, so, oh So, 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 oh Te, 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 guau Se sorprende Y la gente espina me va a amar So, 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 so Se maquen Le gusta lo tissue Aunque tenga que perdonar Dice que ya mi mano Se vuelve a traición Quiero bailarte Hasta que el DJ pare de sonar Provócate tú y yo solo puedo ser valqué Ella es mala, ella es obvio, obvio, obvio Ella sabe cómo soy, obvio, obvio, obvio Evo, ego, nunca no vio, obvio, obvio Al amor lo tiene, odio, 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 odio Papi vamos a la disco Pa pasarla rico mucho Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero malo pues Hasta bajo, hasta bajo Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, pa'l, pa'l Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam, bam, bam Y yo ven, 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 ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me da falta el piezo, mamá Reúna el corazón, se me empieza a alterarlo Man, en la disco me diseñarlo, representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza, mini a ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua ardiente Ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Patate Papi, vamos a nada que amaneca This is balance No la bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Panamá Me deja este corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dosis percose Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuchas Yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Y que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve Compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que el sol le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No te ilusiones más con él 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 Me riendo con otros contra la pared Lady Lady La nena de Argentina 2023 2023 2023 2023 2023